El miedo es que, además de que nos roben, puede pasar algo mayor. Ya puede pasar a si nos pegan un tiro, o sea, si se les escapa un tiro o algo así, o que si nos pegan, por ejemplo. En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento social obligatorio, el servicio de delivery se acrecentó, dado que muchos lugares de comidas han cerrado sus puertas. No obstante, hay preocupación, porque han sufrido una creciente ola de robos. Quería la moto nada más. Yo la moto la recuperé después de una semana. Obviamente, toda destrozada, sin nada, básicamente. Fui asaltado, después dejaron un pedido por dos motochorros, que se bajaron de la moto cuando llegaron y me apuntaron con un arma. Así que le tuve que dejar todo. Me sacaron el celular, billetera, tarjetas, plata. Incluso cuando se fueron, el que estaba armado agarró mi moto y se fue con mi moto también. Con suerte, bueno, después la pude recuperar. Yo llegué a dejar el pedido y no llegué ni a bajarme de la moto, que cuando me hice así para el costado tenía dos personas al lado, con el arma sacándola de la cintura y bajate de la moto, bajate de la moto, bajate de la moto. Y bueno, al ver el arma le dejé la moto. Se subieron y salieron. Bueno, la recuperé yo la moto. En cada salida los repartidores sufren todo tipo de ataques. Son blancos buscados por la delincuencia callejera para sacarles la moto, el dinero, los celulares y en algunos casos hasta la comida que llevan. Y es difícil porque sabés que todo el tiempo, más que nada la noche, estás perseguido. Vas a una zona medio oscura o algo y estás siempre perseguido, mirando para todos lados si viene alguien a robarte o algo. Pero en este caso tuve suerte yo, me apuntaban con un arma. Puedo contar en el momento, vos lo veías al chorro apuntándome y le temblaba la mano, hablaba todo nervioso y no sabés si estaba más cagado que yo o capaz estaba drogado. Pero en una de esas capaz se le escapa un tiro sin querer encima. Después cuando volví a trabajar estuve con mucha precaución, siempre pendiente para todos lados, mirando a los espejos, tratando de que si bajo de la moto, tenerla segura, sacarla de la llave y todo. Y nada, recontraseguro donde esté. Antes no, antes llegaba, dejaba el pedido, me subí y me iba. Ahora no, ahora miro para atrás, que no haya nadie. Si me doy una vuelta a la manzana, si veo algún movimiento raro, ya sigo de largo. El mayor problema, según mencionan, es en el horario nocturno y en algunos barrios donde ya no se toman algunos pedidos. Acá en el centro, por ejemplo, a la noche ves algún que otro patrullero, pero ya vas a algún barrio y no ves ningún patrullero. Es tierra de nadie, directamente. Bueno, lo que se empezó a tomar ahora hace un par de días es que Villa Mitre, después de las seis de la tarde, está clausurada, entre comillas. No se puede pedir en Villa Mitre y no nos cae el pedido allá. Somos más de 200 cadetes y hay gente grande, hay gente, parejas, trabajando, que tiene familia, tiene tres hijos en la casa capaz. Y hay que mantenerlo y para mantenerlo tiene que salir a trabajar y salir a trabajar ocho horas al día y estar perseguido constantemente es feo. Como casi todos nuestros elementos son reflectantes, es como que estamos revendidos. A la noche estamos regaladísimos. Yendo para lugares peligrosos, estamos muy, muy regalados. Al ser tanto se piensa que, no sé, que juntamos con la pala, la juntamos, pero bueno. Mientras tanto siguen trabajando y exigiendo seguridad. Cuando pasan estas cosas podemos hacer tres cosas. O nos ponemos todos de acuerdo y tenemos ganas de ir a romper puertas. La segunda es ir a la policía, armar una carta que ahora la estamos armando, que estamos juntando firmas allá en el McDonald's con toda una carta explicando todos los casos y eso para mandarle al intendente acá ahí. Y bueno, la tercera es no ir más a esos lugares. No ir más a esos lugares, no ir.